Siervo del Señor, sierva del Señor, sigamos adelante Porque allá en el cielo no te espera una corona Adelante mi hermano y hermana, oh te adoramos Señor Que espera el pecador mi Señor, que ven ante sus pies con amor Quiere darte hoy de su gran poder, quiere darte la entrada en su mansión Que espera el pecador mi Señor, que ven ante sus pies con amor Quiere darte hoy de su gran poder, quiere darte la entrada en su mansión Calardón, tengo en gloria, donde está mi Señor, mi Rey Calardón, tengo en gloria, donde está mi Señor, mi Rey Hermana Catarina, tú mordoñes, sigamos adelante en la obra del Señor Porque allá en el cielo no te espera un galardón Adelante mi hermana, sirva a morir al Señor con todo nuestro corazón Aleluya Jesús, y como dice mi hermana Si sirvo a mi Señor con realidad Me espera un galardón más allá Me espera un galardón más allá Si en la tumba estoy, y si yo voy fiel, el Señor ahí me levantará Si sirvo a mi Señor con realidad Si sirvo a mi Señor con realidad Si sirvo a mi Señor con realidad Me espera un galardón más allá Si en la tumba estoy, y si yo voy fiel, el Señor ahí me levantará Si en la tumba estoy, y si yo voy fiel, el Señor en la tumba Si en la tumba estoy, y si yo voy fiel, el Señor en el cielo Sierva amada, sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor Nuestra meta es llegar allá con Cristo Señor, ayúdanos más, tómanos de la mano, hasta que allí ya te amado Señor, ayúdanos más, tómanos de la mano